Hola chicos, hoy vamos a divertirnos con las bolsas sensoriales. ¿Qué necesitamos? Bolsas herméticas, gel para cabello, aceite de bebé o aceite de cocina, espuma de afeitar, diamantina, fécula de maíz, arroz, lentejas y pintura vegetal. En la primera bolsa vamos a poner gel de cabello y diamantina. Abrimos la bolsa, ponemos suficiente gel, ya que vemos que está a la mitad de la bolsa, vamos a introducir diamantina. Puede ser la diamantina del color que ustedes quieran. Yo puse rojo. Vean cómo quedó. La siguiente bolsa es lentejas y aceite de bebé. Introducimos las lentejas. Hay que tratar de ponerlas a la mitad, que sea a la mitad de la bolsa. Y el aceite. Como ustedes sientan, que sea adecuado para los pequeños. Recuerden que esta actividad puede ser a partir del año hasta los cinco años también. Esto sirve mucho para bajar la ansiedad y para tocar nuevas texturas. ¡Bien! En la siguiente bolsa vamos a utilizar espuma para afeitar. ¡Vean! Hay que procurar ponerla hasta la mitad. Y vamos a utilizar pintura vegetal. También esta vez escogí color rojo. Y mezclamos hasta que nuestra bolsa sensorial llegue al mismo tono. ¡Vean! Nuestra siguiente bolsa es fécula de maíz y ahora decidí ponerle color amarillo. Vamos a meter toda la bolsa de fécula de maíz. y ¡Ja, ja, 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 ja! Y le ponemos la pintura vegetal. Esta vez me gustó el color amarillo. Por último, vamos a utilizar arroz y pintura vegetal azul. Y hacemos el mismo procedimiento. Introducimos el arroz, la pintura vegetal y mezclamos. Y así tenemos otra bolsa sensorial. Bueno chicos, espero que se hayan divertido con estas bolsas sensoriales. La pueden utilizar en cualquier momento. Hasta pronto.